Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, ¿qué fecha pues? Hoy, ¿qué fecha, don Cristina? Hoy, 25 de enero. ¿De enero? Entonces, hoy es el cumpleaños del papá de doña Cristina. Entonces, ella dijo que si podía contar con nosotros, venía a hacerle una serenata y nosotros decíamos que, claro que sí, creo que sí. Con un gozo de amor, ¿no? ¿Ya lo vale? ¿Qué? Ajá. ¿Y qué hora son ahorita? ¿A dónde? ¡Shh! Cállase. ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Chocnores! Y el cuete, y el cuete. Vaya, vaya, pasemos pues. Entonces, ahí está mi tío también. Vaya, está bueno tío. Muy bien. Cuidado, cuidado. Sí, así. Ah, sí, fue el suegros. Mira, mira. Chepe, cállate. Muy bien. Entonces, por aquí vamos, vean, todos vamos de mojado para usa. Sí, ahí está. No, no, no. Shh. Tapa. Shh. ¡Suscríbete al canal! 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 que no se ven a vivir ya este es el corazón se nos escapó el cumpleaños yo sé que ya pensaba como así siempre hacen pensó que eran de allá de los vecinos feliz cumpleaños 75 años cabal yo soy yegi te asustó papá? te asusté? ¿que oye usted? oye los cuetes? no lo deje mirar mi reloj ya va a sonar mi teléfono tal vez no sonó o tal vez no sonó o no lo deje pero es que estoy ahí oye son los dos ya todavía no va a sonar ni las dos a la mañana ya va a juntar fuego bueno entonces ahí sí que continuamos en el siguiente video fue porque así fue la serenata ahí ya pintó ya va a sonar así entonces regresamos en breve adiós adiós adiós